¡Buen día! Un buen picheo, abridor, pues Barceló le dio a ustedes desde su propia medicina anoche. Eso es verdad, sí. ¿Y dónde para el señor? Ese señor está levantado temprano. ¿Cómo esperar? Es un señor que trabaja. ¡Buen día! La otra línea, el 809-2001-38. ¡Buen día! Buenos días, Ramón Rodríguez de Villajuana. Hola Ramón, ¿cómo se siente? En primer lugar, una nota luctuosa para toda la comunidad de Villajuana. Falleció ayer la municipio de Mercedes Mena Rosario, popularmente conocida como Doña Vecchi. Está siendo velada en la funeraria del Ayuntamiento de Cristo Rey. Y será sepultada en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez a las 4 de la tarde. Reiteramos, falleció en el día de ayer la municipio de Mercedes Mena Rosario. Popularmente conocida como Vecchi. Y será sepultada mañana a las 4 de la tarde en el cementerio de la Máximo Gómez. Finalmente, queremos hacer un llamado al gobierno para que acuda en ayuda de la escuela de extorsión mudo, que va a punto de ser clausurada por el bajo subsidio que recibe el gobierno de unos 500 mil pesos. Y sus gastos andan por alrededor de los 800 mil pesos. Al extremo de que al día de hoy los profesores no han cobrado el pasado mes. Bien, pues muchas gracias Ramón. Al presidente Fernández que tanto le ha gustado. ¿Hay un senador llamado Reinaldo Pérez? No, no, el senador. Al presidente Fernández que tanto le gusta tomarse fotografías con los sordos mudos, que ahora la escuela necesita de él. Hay una llamada. Buen día. Buen día. Adelante, la escuchamos. Buen día. Sí, la escuchamos. Buen día. Buen día. Sí, la escuchamos. Yo quiero preguntar, si uno está abajo de un techo, entonces cómo uno se haría en la casa, que no salga para afuera, por ejemplo, la casa mía de p***o, ¿dónde me guardan? La casa suya es? De plato. De plato en concreto. Sí. Mire, hay que buscar, hay que buscar. Usted sabe que aquí no construyen muy bien. No, todo lo contrario, tú has resistido muchísimo. Aquí se construye bien. Lo que usted tiene que buscar es un lugar lo más seguro posible. Por ejemplo, en el clóset, en el clóset. Eventualmente podría ser. Sí. Buscar el lugar más seguro de su hogar, de su vivienda, y, como dijimos, buscar un pito y estar, llevarlo consigo, para que en caso de que usted necesite el auxilio de otra persona, para que la ayuda a salir del lugar, usted pueda hacer... Una pregunta, una pregunta, ¿por qué afuera no? Es que a usted no le va a dar tiempo a salir de ahí. Ah, salida, posiblemente nunca salga. Y si la escalera no está bien construida, eso es lo primero que se va a caer. No, yo vivo en una casa. Sí, pero... En una casa. Tenga en cuenta que generalmente cuando uno está en la casa, y muchas gracias por la llamada. Ok. Mire, ahí está. Esa es la llamada, el llamado triángulo de la vida. Ahí están explicándonos cómo es la posición fetal en la que uno debe ponerse. O sea, es como si usted quisiera cuidarse la cabeza para que un objeto no le dé encima. O sea, usted está inclinado hacia abajo, juntando las piernas de la parte de la barbilla en cuclilla, entre otras situaciones en las que podemos hacerlo inmediatamente después del sismo. Porque muy difícil durante el sismo usted pueda hacer nada de eso. Sí, definitivamente hay que abogar por esa cultura de la prevención. La imagen es fenómena. Esa imagen nos señala a nosotros que hay que buscar una estructura fuerte en su casa. A veces la mesa suya es bastante fuerte y entonces habrá que buscar debajo de la mesa. Si no lo es, cualquier armario, cualquier mesa fuerte podría servirnos para el propósito. Pero fundamentalmente tener en cuenta que el salir corriendo no es la mejor opción. Exactamente. Si usted sale en su casa, hay cables del tendido eléctrico. Recuerde que esos cables pueden colapsar y van a mantener la energía eléctrica. ¿Qué va a ocurrir en consecuencia? Que usted puede morir electrocutado huyéndole al sismo o al seísmo. Y las grandes empresas tienen que comenzar los procesos también de la actividad sísmica a resguardar sus actividades, sus propiedades, para que mañana no tenga situaciones que lamentar ni para la propiedad ni tampoco para el trabajador que está en un determinado lugar. Los centros educativos tienen que seguir orientando. Hay muchos centros que están dando orientación a los niños, a las niñas. El Ministerio de Educación tiene que establecer ya definitivamente esa materia en las escuelas para que aprendamos a convivir con esto. Sí, porque el COE va a seguir con su chulería del país, va a seguir diciendo que están haciendo y no están haciendo nada. Aquí no hay un solo organismo de socorro que esté haciendo lo que tiene que hacer en el país. No hay un solo organismo de socorro que esté haciendo lo que tiene que hacer en el país. No hay un solo organismo de socorro que esté haciendo lo que tiene que hacer en el país.